¡Aplausos! 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 Por medio de mandar papelitos a las casas, de andar preguntando, comprobamos que la mayoría de ustedes juegan con tecnología hoy. A diferencia de nosotros que jugábamos con juegos más lúbicos por una cuestión de que no teníamos tablet, no teníamos compu, no teníamos teléfono. Entonces, bueno, pero encontramos que dentro de las escuelas, al no tener la tecnología, siguen jugando lo mismo que jugábamos nosotros. Porque en las escuelas encontramos rayuela, bolita, tronco, que hoy le llaman play, soga, mancha, escondida. Es decir, un montón de juegos que se fueron transmitiendo de generación a generación y por eso son parte del folclore. Entonces con los chicos propusimos hacer, yo les propuse en realidad, hacer algo para que queden. Entonces ideamos dos juegos. Uno fue un juego de mesa, que es este, que se llama el juego de la tradición. Entonces lo que hicimos fue, algunos de los chicos, yo los mandé a los comercios y fueron a preguntar si había en el mercado un juego que hable de la tradición argentina. Y en continuación... Y en continuación... Y en continuación... ... ...el fernecito frío que nunca faltan... ... No te da una vez por vicio esta la garganta Y a la hora en la banquita que se me vaya Y a la hora en la banquita que se me vaya Y empiece a hacer rollitos con tal pardaria Que se haga más problemas, ya no convido Y a la hora en la banquita que se me vaya